y muy buenas a todos aquí nocturno y estamos en un nuevo gameplay de un juego que yo estoy jugando desde antro y no sé si también estará para ello supongo y está en fase beta no sé qué más decir yo esta es la primera vez que lo estoy jugando y muy bien no sé de qué va así que vamos a comprobarlo en el vídeo de hoy en teoría por lo que he visto yo antes de descargarlo en el play store hay zombi así que se sabe ya qué se les voy a contar que si se ven zombi que se le voy a cantar y no cada uno se lo imagina yo quiero la armada de la verdad que todo esto no hay alguna manera de matarlo me va un poquillo como lagueado pero supongo que será porque en la fase beta y también es online también puede ser eso los cofres creo yo que dejarán las cosas o demás no sé si influirá si depende de la gente pero si también lo coge o no no tengo ni idea y este lobo esto para qué anda cojones que se puede maestrar yo quiero maestrar uno este tiene pinta de ser matalo matalo hoy 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 la casa está un poquillo o eso mande yo estoy haciendo y hago cosas sin saber lo que lo hago ay de mí hay un tío traspasando la pared todo muy lógico le metió un guantazo no cargado bien bien Y sinceramente es la primera vez que juego No tengo ni idea de lo que estoy haciendo con mi vida Ni donde tengo que ir para las misiones Yo directamente estoy explorando el mapa Y sinceramente me hace gracia la manera de andar Que tiene mi muñeco Me parece un Playmobil andando Pero bueno, que se le va a hacer Y a todo esto no tengo yo ni la más remota idea De donde tenemos que ir Yo duduzco que hemos salido De la parte esa del centro Aunque vamos a explorar el mapa Porque otra cosa no se me viene a la cabeza También me tengo que alimentar Y creo que tengo que beber Y sinceramente no sé cómo conseguir eso No tiene mucha buena pinta de que vaya En serio Murió Pues este camino creo yo que me voy a acabar muriendo Porque no consigo encontrar el agua Pues no, no hay más Pues para la saca Y esto como que me lo voy a Pues muerto Ay Dios mío Ya no sé Ni a dónde estoy Sinceramente no es que me atraiga mucho el juego Pero si juego siempre los mismos juegos Pues acabaré aburriéndome Y tampoco quiero eso Esto no tiene muy buena pinta Es que lo sabía Es que no puedo meterme en ningún lado Aunque así me siguen dando miedo Los Playmobil Pero bueno Estoy mintiendo por qué anda con un Playmobil No tengo ni la más remota idea Mata a este zombie Creo que he abusado demasiado Pero bueno Ahora no tengo ni idea de dónde estaba La base Bueno, 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 bueno Creo yo que es mejor que vayamos a buscar una misión Porque si no Vamos a pillar a base de quién Todo aquí para qué es Comida Vale, vale, vale La comida está bajando Pero tampoco baja Me he basado A gente Me puedo montar Me podré montar en tanque Ya se la he marcado Así que sí Vamos bien Pero el tío no me da misiones ¿No? ¿Qué quiere que os diga? Así que el inglés no es que se me dé muy bien No tengo ni pago la idea de lo que está diciendo ahí Así que Creo yo que me va Vamos a tener que ir explorando ¿Puedo hablar por audio en serio? Bueno Bueno, 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 bueno Me encanta cómo aparecen y desaparecen las casas ¿Dónde está la puerta? Aquí Vale, 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 vale Oye 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 Estaba como quitando vida o Pues imaginación mía Aquí No tengo ni idea Pero me lo llevo todo Yo me lo llevo todo Se necesite o no se necesite Esto no tiene muy buena pinta Dejo ver de ahí Esto Esto que es Vale, vale Es que está abierta Las casas están Totalmente sin nada Y el de la ballesta Esa no es que me guste mucho Su impresión Madre mía Yo mejor me voy de aquí ya Me voy de aquí Y me voy de aquí Antes de que me peguen a mí también Tranquilo, tranquilo, chico Me meto Ay, ay, ay Yo mismo me baja Vamos a ver Por qué me han quitado vida Todo esto ¿Por qué me han quitado vida? No tengo ni idea ¿Aquí podría entrar o no? Me lo tenía Y aquí Podría entrar Yo pasándome Todos los sitios Estos de aquí Para buscar Y también se puede mirar Es que soy lo que no me Por aquí, por aquí La nevera La nevera Me cago Todo lo que es Que mal se maneja Desde el móvil En serio No lo recomiendo Jugar a un juego Como este Desde Un móvil Es incomodísimo Para la saca Se puede Ajá Entonces la puerta de antes Que estaba cerrada La podía abrir Bien, bien, bien Y de noche Que hay más Zombies No sé Pero mientras me estoy Equipando Como este Un servidor Multijugador Así que Prefiero cerrar la puerta Pero conmigo Que entre por favor Ahí me gusta Gracias Ahí Esto 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 para mí Vamos a ver Esto para acá Esto para acá No creo que eso Vale Pero bueno Salud 300 Comida 400 Agua 3 Bueno Esto puede aguantar Vale No puedo abrir Esta Pues vamos a abrir Esta Vámonos Es de no sé En la mayoría De los juegos De zombies Suelen Aparece más zombies Por la noche Yo no sé Si en este será También De momento Ya Estoy viendo Zombies Y prefiero Cerrar la puerta Cerrarla todas Por favor Vale Mejor va con oro Aquí Lo me están llagando ¿Está la puerta Saqueado ya O todavía Ya no sé Ni dónde estoy Ni siquiera Si esta ya La ha saqueado La casa O no la ha saqueado Todas las casas Son iguales No No entiendo El cómo Pero todas Son iguales Esta puerta Está Vale ¿Qué ha pasado? No entiendo Nada Ah Coño Que está La puerta Que está En la parte De atrás Vale Para mí Para mí Todo para mí A todo esto No sé Si el brillo Del móvil Influirá mucho En lo del vídeo Porque ahora mismo Tendré el brillo Como a la mitad O al de 100 Para que no me gaste Tanta batería Así que no sé yo Si influirá mucho Y no sé Porque se me ha Directamente Señalado La hoguera Como que no tengo Mónedas Podré craftear algo Personas Este se ha Encerrado Automáticamente En la casa En que Como buen amigo Que soy Debe dejar La puerta abierta No se ve nada Sinceramente Chicos Creo que me van A petar el culete De los zombies Y no sé No sé dónde más ir Ya salir ya Del pueblo este Ya que No tengo Más Nada que ver Ya que son todas las cazas Iguales Y como que Me está empezando Un poquito Aburrir Esto de Tener que ir En las cazas Iguales Vamos a ver Las cazas Estas de por aquí Ya que nos pillan De camino Como no vacía Algo más Que no sepa Esta carretera Está demasiado oscura Para mi gusto Ya no Tuf 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 Inglés Vale 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 Porque no No le ataca Ah Es un humano Vale 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 Capa de mí Yo Haberlo matado Este sí es ya un zumbi bueno, 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 ese zumbi no me gustaba nada ahí hay un perro que me ha atacado y esta puerta no entiendo yo lo que están haciendo aquí, pero bueno antes de que me mate, eh, me pasa guay tanto pelearme con el zumbi para una caja que está vacía, ¿en serio? esto que es, esto que es mira, si no puedo hacer flecha, pero claro, sin arco no encuentro la lógica de la flecha a todo esto puedo despellejar los cuerpos esto ah, no, lo que puedo es buscar venga, vale, vale, vale esto está bizarante uff que inútil es mi personaje nada, ese desaparece bueno, tampoco es necesario que te muevas tan rápido uff, esa gorra es todavía más feada creo yo que la que tengo ahora mismo bueno, 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 voy a intentar llegar lo más lejos que pueda y dejaré ahí el vídeo esto de aquí carretera sinceramente sí que no veo nada estoy ahora mismo andando prácticamente a ciega veo los filos de la carretera y no me dejan abrir el cofre bueno, 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 por aquí, por aquí vamos a hacer la 13-14 bueno, 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 bueno habrá alguna parte con luz para despedir el vídeo o lo tendré que hacer nadando bueno, bueno, aquí parece que hay luz bueno, bueno, aquí parece que hay luz la primera vez que me he metido ha sido hoy y que lo quería guardar la primera impresión del juego y demás para para cuando he estado aquí por primera vez con ustedes y si os gustó el vídeo, dadle a like suscribiros para estar tanto de los vídeos suelo subir variedad casi todos los días, no suelo subir casi ningún vídeo del mismo juego excepto dos series que llevo ahora mismo y alguna que otra que traeré a lo largo de esta semana que también voy a traer algunas cuantas más más sagas para seguir la historia y no me enrollo más si os gustó el vídeo dadle a like, comentad para cualquier cosa y un saludo